Te vamos como dice la vida, como viene, vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza la fuerza para vivir. Vos no te olvides, quienes te acompañan, María y Jesús, eso no te engañan, hagamos lugar en la gran familia, que la vida viene y hay que recibir la fuerza. La vida como viene, vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza la fuerza para vivir. Vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza la fuerza para vivir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que viene a salvarnos es que ahora y siempre con ustedes y con tu espíritu pidamos al Señor perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida feliz del cielo. Amén. Y estamos aquí en la casa del Padre Carlos Mujica, donde él descansa. Bachi ha venido a visitarlo. En esta peregrinación, que también lo lleva a su casa allí, en Villa Palito, donde en la parroquia va a descansar también. Y hacemos memoria de la frase de ordenación que eligió el Padre Bachi. Una frase del Padre Carlos Mujica. Sueño morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos. Ponemos en el corazón lo que queremos pedir, pero sobre todo lo que queremos agradecer, del paso de Bachi por nuestra vida. Concede a tu pueblo, Dios Todopoderoso, la gracia de esperar fervorosamente la venida de tu Hijo Unigénito, para que podamos salir a su encuentro con las lámparas encendidas, como Él nos enseñó. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te intruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. Si tú hubieras atendido a mis mandamientos, tu prosperidad sería como un río, y tu justicia como las olas del mar, como la arena sería tu descendencia, como los granos de arena, el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido esquirpado, ni borrado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben, prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. Que engrandezcan conmigo al Señor, ensalcemos todo su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta, me libró de todos mis temores. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 ale Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud, ¿con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista que no come ni bebe y ustedes dicen, están demoniados. Llegó el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el que puede se sienta. Recuerdo en el año 99 este lugar vibró porque trajimos los restos mortales del padre Carlos Mujica. Se preparó este espacio y veníamos realmente de las villas con mucha emoción porque Mujica volvía al lugar que era su identidad. El lugar a su capilla, a su gente. Y realmente fue una misa que hoy los que la compartimos todavía la sentimos como el gran momento. Yo diría después de tantos años, miren que pasaron años, ¿eh? Hubo muchas misas acá, hubo muchos recordatorios de Carlos, inclusive Bachi estuvo presente. Tenemos una foto que nos sacamos los curas de las villas, acá cuando hicimos una declaración. Y yo diría, después de tantos años, este es el otro momento histórico importante. Aquel que siguió su vida sacerdotal saliendo de un barrio popular, saliendo de una villa, con su familia que le llevó esa fe católica, hizo su camino en el seminario para después volver a la villa y así transformar la realidad desde aquello que conocía mejor que nadie. Por eso, la mejor visita que tiene Carlos Mujica después de tantos años es la del Padre Bachi hoy acá. Discípulo de Carlos Mujica. Miren que por acá pasó todo el mundo, funcionarios de todo tipo. Pero esta es la mejor visita que tiene Carlos Mujica. Que su discípulo, aquel que eligió el lema de su oración, y que lo llevó no solamente como un lema, lo llevó hasta las últimas consecuencias, porque él también dio la vida por su pueblo, por su barrio, por su villa parito. Por eso, el mejor homenaje es el de este amigo que hoy viene a traerle a Carlos Mujica su compañía. Bueno, sabemos que los dos están en el cielo, pero honramos y veneramos sus restos mortales. Sabemos que cada vez que venimos acá, lo primero que hacemos es persignarnos y tocar la tumba de Mujica para que nos inspire, nos dé fuerza, nos siga guiando a todos los que tratamos de seguir su camino. Curas, laicos, religiosas, todos. Seguramente la misma emoción vamos a sentir cuando vayamos a Villa Parito y podamos decir, Bachi, vengo a visitarte, dame esa fuerza, dame esa garra, dame esa fidelidad, esa coherencia que tuviste vos a lo largo de toda tu vida. Recuerdo estando en la Villa 21, Villa Parito era diferente, lo fui a visitar a Bachi y tuvimos una reunión con varios amigos, algunos que fueron curas, me acuerdo de Alberto Cruz, me acuerdo de Pajarito, estábamos comiendo en la casa de un hermano religioso y realmente me volví a la Villa 21 con el 46 y llego y lo primero que hice fue hablar con Charlie. Le digo, Charlie, lo encontré a Bachi, es el cura que está tratando de hacer lo que tratamos de hacer nosotros y lo bueno es que es del barrio, es de la Villa. Es alguien que nos puede marcar y nos puede ayudar en este camino. Realmente para mí ese encuentro fue muy motivador para seguir en el camino que estamos haciendo en las villas de Capital y Gran Buenos Aires. Por eso a Bachi le tenemos que decir gracias. No solamente ustedes que son de Villa Parito, que son los más cercanos, lo conocen más, sino todos nosotros. Y en este momento hablo por los curas villeros. Los curas villeros le decimos a Bachi gracias por tu compañía, gracias por ser parte, gracias por marcarnos el camino y decirte que vamos a seguir, que vas a seguir siendo luz, vas a seguir siendo la bandera, vas a seguir siendo aquel que guíe también los proyectos, los caminos de nuestros barrios. Por eso no hay mejor momento ni lugar que este para decir gracias Padre Carlos Mujica, fundador de nuestro equipo. Gracias Padre Bachi, fiel discípulo de Carlos Mujica. Ustedes son los que nos guían, nosotros vamos detrás de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hola. Al altar del Señor, vamos con amor a entregar al Señor lo que nos dio. Para la mesa que nos preparó, vino, trabemos viña de Dios. Para la fiesta de la comunión, al altar del Señor, vamos con amor a entregar al Señor lo que nos dio. Al altar del Señor, vamos con amor a entregar al Señor lo que nos dio. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos Dios nuestro que te agrade nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A Él que había sido anunciado por los profetas, la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora preparar con alegría el misterio de su nacimiento para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Por eso, por eso, con los ángeles y los santos cantamos a una voz. ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor! ¡Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor! El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mío! Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acordate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro querido Papa Francisco, con nuestros obispos, sacerdotes, todos los que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección por el amor. Acordate también de nuestros seres queridos que ya partieron al cielo, en especial te pedimos por Bachi, por el Padre Carlos, y por todos nuestros barrios, para que un día junto a la Virgen y todos los santos podamos compartir la vida eterna en el cielo. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos enseñó a rezar, por eso con confianza decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pon tus manos en la mano del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día, sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Pon tus pies en la huella del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día, sin cesar. Pon tus pies en la huella del Señor que calma el mar. Pon los manos en las manos del sol. Y en tus ojos la mirada del Señor de Galilea. En tus ojos la mirada del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día, sin cesar. En tus ojos la mirada del Señor que calma el mar Y en tus labios la palabra del Señor de Galilea En tus labios la palabra del Señor que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar En tus labios la palabra del Señor que calma el mar Y en tu vida la presencia del Señor de Galilea En tu vida la presencia del Señor que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar En tu vida la presencia del Señor que calma el mar Pon tus manos en la mano del Señor de Galilea Pon tus pies en la huella del Señor que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar Y en tu vida la presencia del Señor que calma el mar Vamos a cantar la canción que tiene la hojita Somos gente de trabajo simple y popular Criados con poca cosa pero en felicidad Filosofa no nos gusta pero si en ayudar Codo a codo en la pandemia al débil fuimos a buscar En mi barrio se trabaja se crece en la dignidad En mi barrio se respeta la vida de cada cual Cada cual que sea anciano joven o de media edad Y hasta el pichón que se testa en la panza de mamá En medio de tanta muerte que la pandemia nos dio Como bloque bien compacto la vida se defendió Del más pobre al vulnerable del más pequeño sin más Y la vida que se viene en la panza de mamá Fuerza a ver En mi barrio se trabaja se crece en la dignidad En mi barrio se respeta la vida de cada cual Cada cual que sea anciano joven o de media edad Y hasta el pichón que se testa en la panza de mamá Las mujeres de mi pueblo dan vida a los demás A sus hijos y vecinos y al que ahí pasa no más Las mujeres y los hombres de mi pueblo sin cesar Buscan dar la vida plena del principio hasta el final En mi barrio se trabaja se crece en la dignidad En mi barrio se respeta la vida de cada cual Cada cual que sea anciano joven o de media edad Y hasta el pichón que se testa en la panza de mamá Y hasta el pichón que se testa en la panza de mamá Oremos Saciado con el alimento espiritual Te rogamos Padre que por la participación en este santo misterio Nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas Con el corazón puesto en las celestiales Por Jesucristo nuestro Señor Y ahora vamos a hacer una oración, un responso Terminada la misa Y después vamos a compartir una comida Y ustedes van preparando los del Centro Barrial Mujica y Madre Teresa Para compartir en familia Y el domingo 9 de la mañana Todo el mundo en el sagrado corazón De San Justo Con los coches decorados Marcha de carrozas Hasta la palita donde lo vamos a entronizar Compartimos el almuerzo, la misa Y el festival del abrazo Bendecino Padre Bachi Bendecino por favor Camina junto a tu pueblo Por el que luchaste vos Bendecino con tu abrazo Que nos regala tu amor Bendecino desde el cielo Con la Virgen y el Señor Como un buen curavillero Bendecí a tu pueblo Tu familia paraguaya Te enseñó escuela de amor La palita, un alma fuerte Encontró en tu corazón Levantate para el pueblo Bendecino en casa de Dios Para todos una casa Para el barrio tu amor Para todos una casa Para el barrio tu amor Bendecino Padre Bachi Bendecino por favor Camina junto a tu pueblo Por el que luchaste vos Bendecino con tu abrazo Que nos regala tu amor Bendecino desde el cielo Con la Virgen y el Señor Con la Virgen y el Señor Como un buen curavillero Bendecí a tu pueblo Sacerdote para el pueblo Sacerdote para el pueblo Padre amigo, buen pastor Invitanos a la mesa Que justicia y comunión Padre buen samaritano Regalanos compasión Frente a todo aquel que sufre Para tu abrazo y bendición Bendecino a todo aquel que sufre A tu abrazo y bendición Bendecino Padre Bachi Bendecino por favor Camina junto a tu pueblo Por el que luchaste vos Amén Bendecino con tu abrazo Que nos regala tu amor Bendecino desde el cielo Con la Virgen y el Señor Como un buen curavillero Bendecino tu pueblo Intercede por lo pobre Los que sufren desamor, liberanos de la droga, rescatanos del dolor Intercedes por los presos, concede liberación La salud a los enfermos, pan, trabajo y bendición La salud a los enfermos, pan, trabajo y bendición Bendecino, bendecino Padre Valle, bendecino por favor Camina junto a tu pueblo, por el que lo chate vos Bendecino con tu abrazo, que nos regala tu amor Bendecino desde el cielo, con la Virgen y el Señor Como un buen curavillero, bendecino por fuerte ese aplauso ¡Que viva el Padre Bochi! ¡Que viva! ¡Que viva el Padre Bochi! ¡Que viva! ¡Que viva el Padre Bochi! ¡Que viva! ¡Que viva! Estaba pensando, ¿no? Y dice Charlie, es el responsable En realidad le tengo que pedir a Bache que nos bendiga a nosotros Él está en el cielo Pero bueno, vamos a rezar igual, ¿no? A rezar con él Que seguro está rezando con nosotros Y de estar re contento y feliz Vernos así, todos unidos Y celebrando la vida Porque estamos celebrando la vida No la muerte, ¿no? Sino la vida de Bachi La vida de Mujica Y la vida de todos nosotros que Dios nos ha regalado Así que vamos a rezarle a la Virgen La Virgencita Cacupé Que tanto cariño también Bachi tenía Y toda su familia A ella, en estos días, celebramos su fiesta Y acá tuvimos una fiesta muy grande Y les aseguro que me acordé mucho de Bachi ese día Toda la paraguayada del barrio, impresionante Así que vamos a rezarle a nuestra madre Cacupé Y especialmente acá está su papá Su familia, ¿eh? Sus amigos Le vamos a pedir a la Virgen y al Padre Bachi que los bendigan Que ahora sigan teniendo esa fuerza y ese amor Como el que tenía él Dios te salve, María Cena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros, pecadores Ahora y a la hora En esta muerte Virgencita de los milagros de Cacupé Ruega con nosotros Virgencita de Luján Ruega por nosotros Padre Mujica Ruega por nosotros Y que desde el siglo también nos bendiga el Padre Bachi En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Que viva el Padre Bachi! ¡Viva! ¡Que viva el Padre Mujica! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen! ¡Viva! 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 Gracias.